Hoy quiero hablarte de algo especialmente interesante. He escrito en mi blog musicaliza.com un post mucho más completo de lo que te voy a contar aquí, pero he decidido en formato vídeo transmitirte algunas de esas claves por las cuales un lanzamiento musical desde la independencia no termina cosechando buenos resultados, no termina llegando a los objetivos que te marques. Y es que hay un total desconocimiento sobre qué hoja de ruta, sobre cómo proceder para poder llegar a buen puerto con el lanzamiento de un producto musical, eso sí, desde la independencia. Te voy a marcar simplemente cinco de las doce claves que posiblemente estén impidiendo el que tu lanzamiento tenga cierto sentido, ¿vale? Y para mí son cinco quizás las más importantes. La primera es la falta de iniciativa. Un lanzamiento musical no se puede únicamente basar en colocar el single en las diferentes plataformas de distribución musical y de consumo como Spotify, Deezer, etcétera, etcétera. No se puede basar únicamente en subir un vídeo lyric en YouTube ni se puede basar en subir tu single de cualquier formato a tus redes sociales. Eso no es suficiente. Con eso no vas a conseguir absolutamente nada. Hoy en día hay que trazar, hay que pensar y hay que arriesgar. Eso es muy importante. ¿Ok? Bueno, pues por lo tanto, ¿qué es iniciativa? Pues desarrollar acciones en torno a ese single, ¿no? Es decir, oye, pues al tercer día o como impacto inicial vamos a realizar esto porque de esta manera vamos a llamar mucho más la atención del consumidor. Piensa que precisamente esto, la atención, es el gran tesoro por el cual todos nos estamos peleando por llamar la atención del consumidor y que luego esta persona termine enamorándose de nuestra música. Primer punto, iniciativa. Hay que tener iniciativa y además arriesgar y además que alguna que otra iniciativa se acerque a lo disruptivo, a lo diferente, a lo rompedor. ¿Vale? Punto número 2. Segunda clave por la cual tu lanzamiento musical no está teniendo tirón, no está teniendo éxito, no está cosechando resultados óptimos, pues es la compra de tráfico. ¿Qué significa esto? Que actualmente, como bien sabes, las redes sociales como Facebook o como Instagram han capado mucho el crecimiento, la expansión orgánica. Antes tú subías algo y un alto porcentaje de la gente que te sigue lo terminaba viendo. Ahora ese porcentaje se ha minimizado al 1, al 2%. ¿Qué sucede con esto? Que lo que subas de manera natural, orgánica, pues va a tener muy poco impacto, por lo que es casi de obligado cumplimiento invertir en publicidad. Y esto en el argot más digital de social media se denomina comprar tráfico, llegar a gente pagando evidentemente a través de las campañas ad en redes sociales o en YouTube para presentarle tu producto a personas de un determinado perfil que tú le indiques. Y aquí es interesante pensar en una estrategia para captar a tráfico frío, al público que no te conoce absolutamente de nada, pero que puede ser un público similar al que ya tienes captado, y al tráfico caliente, aquella persona que de alguna manera ha interactuado con tus publicaciones, con tu producto, que sabe de tu existencia, pero que es necesario seguir acercando posturas y potenciando o cultivando esa relación. El cuarto, el tercer, tercer aspecto importante en este sentido es carecer de producto. Estamos hablando de marketing, pero el marketing sirve para conectar el producto con el consumidor final. Si el producto flaquea, si no es un producto óptimo, por muy buen marketing que tenga, aunque consigas llegar al consumidor, esta persona no te va a abrir sus puertas y a los pocos segundos te abandonará. Por lo tanto, ni que decir tiene que no des un paso hacia adelante, no te precipites al lanzar un producto musical si no estás seguro de que la canción es buena, que la canción tiene gancho y conecta realmente con las personas. Eso es sumamente importante. Nos vamos al cuarto. El cuarto es no tener contenido, no tener capacidad para generar contenidos. Y esto va también muy enlazado con el punto número uno de la iniciativa. Tenemos que generar contenidos en torno a la canción, contenido de diferentes formatos y de diferentes aspectos. Evidentemente el vídeo es el rey y dentro del vídeo puedes hacer muchísimas historias, desde inventarte un corto, desde crear una historia previa al videoclip, desde organizar un vídeo un tanto más natural y casero en la casa de un fan. No sé, al final hay 20.000 formas diferentes de hacerlo, pero sí te recomiendo que lo que hagas te bases en un aspecto importante para que la gente termine conectando. Y es la naturalidad y la autenticidad. No trate de buscar el vídeo perfecto porque eso en internet cada vez tiene menos repercusión. Busca la manera de poderte exponer con todo tu esplendor, con tu esencia y con tu naturalidad. Porque así, además con una interpretación, por supuesto, dando por hecho excepcional, vas a poder conectar y este tipo de piezas van a poder llegar cada vez a más público. Y por último me gustaría despedirme con lo que yo llamo reditis, que es esa enfermedad y esa obsesión con las redes sociales. Piensa primero en los contenidos. Olvídate de redes sociales. Piensa en qué tipo de contenidos pueden llegar a ser interesantes, siempre con tu canción como denominador común, para conectar con el público. Una vez que tengas esos contenidos tendrás que definir cuáles son los cauces, las autopistas idóneas para llegar al público. A lo mejor un tipo de contenido es mejor lanzarlo únicamente por Instagram stories, otro tipo de contenido por Facebook y por Instagram y otro solamente por YouTube. ¿Vale? Esto de lanzar todo en todo al final no tiene mucho sentido. Pero sí que es cierto que tienes que terminar viendo las redes sociales como diferentes ventanas, ¿no? Que cada una te lleva a un perfil diferente dentro de tu target, dentro de tu público, de tu avatar. Pero que también hay ventanas que coinciden en público, ¿no? Por eso en algún momento, por supuesto, sí que es necesario publicar en dos o en tres diferentes plataformas un mismo contenido, ¿vale? Bueno, pues son cinco errores que cometemos y estos cinco errores seguro, seguro, alguno de ellos está propiciando el que tu lanzamiento musical no esté teniendo precisamente recorrido, ¿no? Y no esté llegando al punto B, al objetivo que te marques. Esto lo puedes ver de manera ampliada y te invito a hacerlo en musicaliza.com donde no son cinco, son doce aspectos muy importantes que tienes que tratar de evitar y de controlar para que tu lanzamiento vaya a más. Así que nos vemos siempre en Musicaliza con mucha energía positiva y con muchas aportaciones nuevas. ¡Chao!